Radio Macombo Bueno y ya se pillaron que los medios no se bajan de esa palabrita polarización para describir los tropeles en los que nos metemos los colombianos cuando hablamos de política y lo más curioso, no han pillado a los políticos pidiendo que superemos la polarización mientras ellos se agarran de las mechas pues entonces hablemos de polarización en todo proceso político, incluyendo los democráticos existe la polarización de las corrientes partidarias o la polarización de las partes, como usted quiera llamarlo ¿no es acaso la democracia en sí misma la disputa por el poder mediante la confrontación de ideas, líderes y partidos? pues esta confrontación o polarización no tiene que ser necesariamente mala si se realiza en el marco del respeto y no dentro del marco de la calumnia y la puñalada trapera que es lo que hacemos muy frecuentemente en teoría la competencia de ideas debería conducirnos hacia una democracia mucho más sana pero es precisamente eso lo que no tenemos hoy en el debate político y público colombiano competencia de ideas lo que tenemos es la misma retórica politiquera de siempre aquí nos están discutiendo temas profundos sobre la sociedad colombiana aquí a lo que estamos asistiendo es a la pelea mezquina entre poderes políticos de una élite que se derrumba bajo el descomunal peso de su propia corrupción a lo que estamos asistiendo es a la pelea caníbal de la vieja maquinaria electoral por mantenerse aferrada a lo que siempre ha tenido el poder la democracia es esencialmente una competencia de ideas sobre un modelo político, social o económico y no debería temérsele al disenso ni a la discusión uno de nuestros grandes problemas es definitivamente esa democracia de tamal y de lechona que tenemos los colombianos fruto de un sistema electoral viciado y diseñado para que el eje del poder se mantenga en las mismas manos o al menos dentro de los mismos postulados políticos e ideológicos es por eso comprensible que los colombianos sigamos viviendo bajo la sombra del frente nacional o sea bajo un bipartidismo disfrazado de multipartidismo y aunque supuestamente se ha legislado para garantizarle a los colombianos una democracia participativa lo que vemos en terreno es el estado imponiendo los intereses económicos de determinados grupos empresariales sobre los intereses colectivos del pueblo colombiano fruto de eso pues los tratados de libre comercio, la ley CIDRES, las increíbles extensiones tributarias a las multinacionales exfoliadoras de los recursos naturales del país en fin, la lista es bastante larguita el clientelismo que es la sangre del poder en Colombia también mantiene viva a una democracia hereditaria y es que ningún otro país en la región tiene una concentración de familias en el poder tan alta como Colombia los Ospina, los Mosquera, los López, los Pastrana y los Lleras son algunos ejemplos de hecho de los 28 presidentes del siglo XX sin contar la junta militar nueve tenían vínculos de consanguinidad con algún antecesor en el cargo y los que no dieron lugar a una nueva formación de castas como Eduardo Santos, Laureano Gómez, Julio César Turbay, Ayala y Misael Pastrana Borrero ¡Qué lindo! y es que lo que tenemos en Colombia por democracia es el relevo del poder de unas familias a otras en muchos casos con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia de la república se nombraron al menos 30 altos funcionarios que forman parte de ese árbol genealógico de la política colombiana esta práctica conduce a que el acceso a los más importantes cargos del estado y a que el mismo control de la alta gerencia pública sea ejercida por círculos cerrados afines al gobierno como quien dice por los amiguis hoy prácticamente todos los partidos tienen a algún protagonista en el mapa de la corrupción el 2018 será un año de elecciones atípicas ya que muchos de los aspirantes piensan llegar al primer cargo del país pues a través de la recolección de firmas lo que deja ver de por sí la crisis en la que están inmersos los partidos políticos incluso los caciques de estos partidos quieren desligarse de sus propias colectividades de las que tanto se han servido como el señor Vargas Lleras, ¿no? los invitamos para que lean los medios independientes a nosotros nos encuentra en www.radiomacondo.fm y también en nuestras redes sociales